Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar, quiero agradecer especialmente a los administradores de esta comunidad, en particular a Vishwamitra por la invitación para el encuentro de hoy. Por supuesto, también quiero agradecer a todos los oradores previos que están dando excelentes clases sobre el texto que estamos estudiando y asimismo también va mi agradecimiento para toda la comunidad que de manera virtual, habitualmente, forma parte de estos encuentros y también para los miembros que se están uniendo a dicha comunidad. En el encuentro de hoy, brevemente, vamos a cantar Yayo Radha Madhava, vamos a leer el texto 57 del capítulo 2 del Bhagavad Gita tal como es, el sánscrito, la traducción, el significado dado por Aseo Atividanta Swami Prabhupada, luego vamos a exponer un breve comentario y, por último, vamos a dejar un lugar a preguntas. Jaya Radha Madhava, Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava, Kunja Vihari, Gopijana Balhava, Giribharadhari, Gopijana Balhava, Giribharadhari, Yashodhan Sh Officie, Gopijana Balhava,inhos, Marta достen nurse Yashoda Nananda Prajajana Ranhjana, Yashoda Nananda Prajaja Janaranjana, Yashoda Nanandanda Prajajana Ranhjana, Jamunathira Bhanachari, Jamunathira Bhanachari, Jaya Radhamadabha Kunjabihari Jaya Radhamadabha Kunjabihari Gopijanabalabha Iribaradari Gopijanabalabha Iribaradari Yashodhanandana Vrajajana Ranjana Yashodhanandana Vrajajana Ranjana Jamunatida Vannacari Jamunatida Vannacari Jaya Radhamadabha Kunjabihari Jaya Radhamadabha Kunjabihari Gopijanabalabha Iribaradari Gopijanabalabha Iribaradari Yashodhanandana Vrajajana Ranjana Jamunatida Vannacari Jamunatida Vannacari Jaya Radhamadabha Kunjabihari Jaya Radhamadabha Kunjabihari Jaya Radhamadabha Kunjabihari Jaya Radhamadabha Kunjabihari Jaya Radhamadabha Fate Jaya Radhamadabha Jaya Shri Radhamadabha Aum Namo Bhagavate Vasudevayam 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 En el mundo material, aquel a quien no le afecta ningún bien o mal que pueda obtener y que ni lo alaba ni lo desprecia, tiene firmemente en su posesión el conocimiento perfecto, significado En el mundo material siempre hay alteraciones que pueden ser buenas o malas Aquel a quien no lo agitan esas alteraciones materiales y a quien no lo afecta el bien y el mal ha de saberse que se haya fijo en el estado de conciencia de Krishna Mientras uno esté en el mundo material siempre habrá posibilidad de bien y mal porque este mundo está lleno de dualidades Pero el bien y el mal no afectan a aquel que está fijo en el estado de conciencia de Krishna porque a él solo le interesa Krishna, quien es todo lo bueno en sentido absoluto Esa conciencia centrada en Krishna lo sitúa a uno en una posición trascendental perfecta denominada técnicamente Samánica YASARVATRA NAVISHNEHAS DATATPRAPYA SUBASUVAM NAVINANDATI NADUESHTI PRASHNYA 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 PRASHTYTAM En el mundo material aquel a quien no le afecta ningún bien o mal que pueda obtener y que ni lo alaba ni lo desprecia tiene firmemente en su posesión el conocimiento perfecto El encuentro de hoy aborda un tema muy importante en el sentido de que los libros traducidos y comentados por Asevaktivedanta Swami Prabhupada son la base de nuestra sociedad internacional para la conciencia de Krishna Ahora bien, el punto es que a veces la lectura de esos libros puede dificultarse en tanto que, aunque los significados de Krishna Prabhupada son muy claros a veces él utiliza las palabras en un sentido filosófico él usa las palabras en un sentido técnico es decir, Krishna Prabhupada utiliza ciertas expresiones con un contenido semántico diferente al lenguaje que usamos en el día a día es decir, que a veces el tipo de significado o de sentido filosófico que Shila Prabhupada le da a los términos no es el mismo sentido con el que utilizamos las mismas palabras en la vida habitual o en el sentido común por eso, en el encuentro de hoy, lo que busco es establecer un puente entre el tipo de expresiones que usaba Shila Prabhupada y de alguna manera un lenguaje que nos permita comprender su semántica real y específicamente quiero centrarme de todo lo que leímos en una expresión muy importante que la encontramos en la traducción y que es la frase conocimiento perfecto entonces vamos a intentar desplegar una serie de elementos para poder comprender a qué se refiere Shila Prabhupada cuando utiliza el término o la expresión conocimiento perfecto en la traducción y en el significado de este capítulo 2 del Bhagavad Gita texto 57 en primer lugar, si vamos a analizar la expresión conocimiento perfecto tenemos que intentar comprender qué lugar le ha dado al conocimiento nuestra civilización y qué relación tiene el ser humano con el conocimiento y a su vez también, qué impacto tiene el conocimiento sobre nosotros y qué alcances tienen existencialmente en nuestra vida diferentes tipos de conocimiento entonces, cuando hablamos de nuestra cultura en esta parte del mundo hacemos referencia a la cultura occidental como ustedes saben, este movimiento de conciencia de Krishna fue iniciado por Shila Prabhupada en la India en el siglo XX aunque obviamente Shila Prabhupada era representante de una tradición mucho más antigua pero él básicamente trajo desde Oriente a Occidente esta sociedad internacional para la conciencia de Krishna entonces, en la cultura occidental desde sus propios, podríamos decir, orígenes históricos por intentar establecer algún punto de partida en esta cultura se le ha dado de este lado del mundo, en Occidente muchísima importancia al conocimiento el conocimiento, podemos decir, que es uno de los factores fundantes de nuestra cultura como occidentales y tanto es así, que de alguna manera cuando los occidentales, desde los comienzos de nuestra civilización intentaron definir qué es el ser humano y de alguna manera qué caracteriza al ser humano en cuanto a sus aspectos, podríamos decir, esenciales o únicos uno de estos aspectos es que el ser humano es un ser que tiene la capacidad de acceder al conocimiento es decir, el ser humano es un sujeto de conocimiento el ser humano es aquel que es capaz de producir o de recibir las formas, podríamos decir, más elevadas de conocimiento y desde las bases de nuestra cultura en Occidente ya los filósofos antiguos comenzaron a teorizar cuál es la importancia del conocimiento hasta dónde podemos conocer cuáles son los objetos más dignos de poder ser conocidos obviamente que con el transcurso del tiempo la cuestión del conocimiento siguió no solamente atravesando la Edad Antigua sino la Edad Media y en la modernidad el tema del conocimiento se volvió un elemento fundamental sobre todo del discurso filosófico es decir, en la filosofía moderna el conocimiento se vuelve el tema central y también ocupa un lugar de centralidad en esta filosofía de la modernidad cuáles son las fuentes que nos permiten acceder al conocimiento es decir, qué hay en nosotros como seres humanos que nos permiten producir o que nos permiten captar ese conocimiento y Occidente ha, de alguna manera, jugado con diferentes opciones que lo que nos da acceso al conocimiento es nuestra razón que lo que nos da acceso al conocimiento son nuestros sentidos y así Occidente siguió formulando diferentes teorías acerca del conocimiento al hablar de conocimiento específicamente hacen muchos filósofos modernos referencia y entre ellos Descartes a la importancia de poder captar ciertas ideas de que en nuestra razón hay ciertas ideas que son innatas y luego de autoconocernos como sujeto pensante o como aquel que es capaz de conocer lo siguiente en cuanto a nuestro contenido de conocimiento son las ideas mismas entonces, al hablar de ideas hablamos de conocimiento hoy podríamos decir también en términos contemporáneos que al poseer cierta información estamos sirviéndonos de determinados tipos de conocimiento y también hoy podríamos decir que saber llevar a cabo ciertas actividades o tener ciertas habilidades para desenvolvernos en diferentes aspectos de la vida eso también involucra una dimensión importante del conocimiento y sobre todo también en la cultura occidental la cuestión del conocimiento no solo estuvo ligada a desde dónde conocemos qué es lo que conocemos y qué hacemos con ese conocimiento sino también que ha habido una relación muy directa entre el conocer el conocer y la verdad en alguna manera producir ciertos saberes de los cuales tenemos la certeza de que son correctos pero además también no solamente en cuanto a la cuestión de verdad o en cuanto a la cuestión teórica en la cultura occidental el conocimiento ha tenido relación con nuestro comportamiento práctico es decir, el conocimiento también se relaciona con las acciones del ser humano es decir ya los filósofos clásicos de occidente pensaban que el conocimiento o que la razón humana de alguna manera nos eleva por encima de otros seres vivos es decir la razón es una fuente importante en cuanto a la producción del conocimiento pero además del conocimiento teórico la razón tiene una función práctica es decir que la razón nos permite determinar cómo actuar correctamente en base a cierta información en base a cierto conocimiento la razón nos da la capacidad de encontrar un equilibrio de poder llegar a practicar la virtud y tanto es así que para la modernidad filosófica de occidente la razón se convirtió en el tribunal de la moral es decir a partir de la autonomía de la razón a partir de la capacidad de la propia razón para establecer sus leyes morales es que el ser humano posee una dignidad superior a otros seres vivos como en el caso del filósofo alemán Emanuel Kant la razón es lo que le permite al ser humano distinguir el bien del mal la gente que estudia filosofía y la gente que no lo hace la gente que maneja ciertas teorías sobre lo ético y la gente que tiene una mirada de la vida basada en el sentido común es decir todos nosotros todos nosotros por el simple hecho de ser seres pensantes todos nosotros por el simple hecho de ser seres sociales todos tenemos ciertas ideas de lo bueno y lo malo todos tenemos cierto conocimiento mejor o peor fundamentado respecto de lo que es correcto y respecto de lo que es incorrecto de hecho el ser humano nace en el seno de una familia y luego pasa por diferentes fases de estudio dentro del sistema educativo y a través de la educación familiar o escolar se nos enseña de alguna manera a valorar lo bueno es decir moralmente hablando se nos enseña a evitar lo malo o lo incorrecto ahora el tema es que cuando queremos racionalizar todo esto el bien y el mal culturalmente hablando y sobre todo si comparamos diferentes civilizaciones son conceptos bastante relativos y también bastante cambiantes ahora bien el punto es que hay diferentes parámetros para medir el bien y el mal y nuestro sentido de identidad la idea de quienes somos se relaciona directamente con estos valores morales que tienen que ver con el bien y con el mal ahora bien en el sentido común en la vida del día a día en lo que podríamos denominar el plano de la existencia material en cuanto a la noción de identidad se suele asumir que somos el cuerpo desde el punto de vista material se suele pensar en sentido físico en sentido corporal o en el mejor de los casos en un sentido mental o en un sentido intelectual por eso es que en el plano material nuestro sentido de identidad está condicionado y está condicionado porque nos identificamos con lo relativo nos identificamos con lo transitorio con el cuerpo con la mente tal vez en algunos casos con la inteligencia es decir cuando se piensa en la identidad desde el plano condicionado cuando se piensa en el yo la respuesta inmediata es que yo soy el cuerpo yo soy la mente o yo soy la inteligencia y en este plano condicionado el bien y el mal es algo relativo ¿por qué? porque diferentes culturas tienen distintas ideas del bien del mal diferentes sociedades tienen distintas ideas del bien y del mal y tal vez una misma sociedad en diferentes momentos históricos también tiene diferentes posturas respecto de lo que entendemos por el bien y el mal y por eso es que en cierto sentido hay una relatividad del bien y el mal cuando partimos de un concepto de identidad material es decir tanto desde el sentido común como desde diferentes filosofías materiales podemos dar diferentes definiciones del bien y el mal pero el punto es que materialmente hablando cuando estamos identificados con el cuerpo o con la mente o con la inteligencia y cuando estamos apegados a ciertas ideas de bien o mal que recibimos por la educación educación de la familia educación del sistema escolar o por los procesos a través de los cuales incorporamos pautas culturales todas esas nociones de bien y mal nos terminan atando al ciclo del nacimiento y la muerte porque de alguna manera generan acciones en las que como la identidad de la que partimos es material generan reacciones buenas o malas que son relativas materialmente hablando y todo lo bueno o malo relativo materialmente hablando nos ata a los que estamos apegados a una concepción material de nuestra identidad a tener que seguir atravesando reiteradamente por el samsara a tener que estar condicionados al ciclo constante del nacimiento y la muerte por eso es que es muy importante adquirir un conocimiento el ser humano ha sido definido como un ser que conoce que produce que recibe conocimiento que razona que de alguna manera se sirve de su capacidad intelectual para teorizar acerca de todo lo que lo rodea y tal vez la máxima expresión de ello es la capacidad en la que el hombre representa el mundo a través del arte a través de la ciencia o a través de la filosofía pero el plano material o la identidad material y los conceptos relativos materiales de bien y mal nos mantienen en ilusión nos mantienen en la esfera del no ser nos mantienen en el plano de la existencia material girando en el ciclo del nacimiento y la muerte por eso es que para una persona que está buscando elevar su conciencia para una persona que comprende las limitaciones de la existencia material para aquel que está buscando superar su plataforma de vida es muy importante adquirir conocimiento trascendental en el capítulo cuarto del Bhagavad Gita tal como es Krishna está diciendo que él es la fuente del conocimiento en el capítulo cuarto del Bhagavad Gita tal como es Krishna dice ante Arjuna que él explicó esta imperecedera ciencia del conocimiento del yoga del conocimiento perfecto hace muchísimo tiempo atrás a Viva Shvan y que de Viva Shvan ese conocimiento descendió hacia Yohaku y de ahí hacia Manu y nuevamente Krishna hace aproximadamente cinco mil años atrás volvió a exponer este conocimiento trascendental este conocimiento perfecto ante Arjuna antes del desarrollo de la batalla de Kurukshetra y es importante entender al analizar la estructura del conocimiento perfecto que presenta el Bhagavad Gita tal como es que tras la confusión de Arjuna en el capítulo número dos en el capítulo número uno y en parte del capítulo dos Krishna filosóficamente busca que él como guerrero que Arjuna como miembro de la familia Pandava y miembro de la dinastía Kuru pueda trascender la visión de la identidad material Krishna está buscando que Arjuna supere la mirada que tiene la cual en el capítulo uno del Gita Arjuna estaría representando una mentalidad de aquel que tiene una identidad material una identidad que está atada a la relatividad del bien y del mal material y es que Arjuna está representando para todos nosotros en el capítulo uno del Gita un papel en el cual él parece sentir y hacerse eco de un concepto de identidad relativo relativo al cuerpo relativo a los sentimientos que experimentaba en el plano mental y en consecuencia la noción del bien y del mal que Arjuna todavía manejaba en el capítulo uno del Bhagavad Gita lo conducía al dolor lo conducía a la lamentación porque en apariencia Arjuna está representando la mentalidad material en el capítulo uno del Gita apegado al cuerpo apegado a la mente apegado a los subproductos familiares y no deseoso de entrar en combate para evitar un mal y para conseguir un bien que al menos en el contexto del capítulo uno del Bhagavad Gita esta noción de bien y mal es bastante relativa y es por eso que en el capítulo dos Krishna al impartir conocimiento perfecto lo primero que hace es filosóficamente permitirle a Arjuna liberarse de la identidad material y acceder al plano de la identidad espiritual es decir en el capítulo dos del Bhagavad Gita lo que Krishna le está diciendo a Arjuna es no te lamentes más entendé quién sos desarrollá tu conciencia no somos el cuerpo no somos este cuerpo material que pasa de la niñez a la juventud y luego a la vejez y de ahí a la muerte eso es temporal hubo un tiempo en que eso no existía ahora está manifiesto y ese cuerpo en un momento va a dejar de existir porque es material porque es temporal y básicamente quien quiere elevar su conciencia quien quiere trascender las limitaciones del mundo material quien quiere perfeccionarse tiene que partir de un conocimiento perfecto acerca de su propia identidad en el sentido de lo que Krishna expone en el capítulo dos del Bhagavad Gita que no somos el cuerpo material y que somos almas espirituales es importante identificarnos con el ser es importante comprender nuestra identidad en sentido espiritual y por eso es que Krishna expone ante Arjuna en el capítulo número dos este Guiana este conocimiento analítico que nos permite distinguir el cuerpo del alma entonces en sentido trascendental en sentido espiritual somos almas es decir mientras que la identidad material nos lleva a las dualidades del bien del mal del frío del calor de la riqueza de la pérdida y todo lo demás nuestra identidad espiritual nos eleva de todo eso nos hace trascender el plano material entonces mientras que en el concepto de identidad material hay apego y uno quiere siempre recibir lo bueno uno quiere apartarse de lo malo muchas veces en sentido relativo pensamos que lo bueno es lo que me da placer lo bueno es lo que me da facilidades mientras que lo malo es lo que me causa dolor o lo que de alguna manera me mueve las bases de mi comodidad en sentido espiritual tenemos que trascender esta visión de la identidad material y tenemos que trascender la visión material del bien y el mal a través del conocimiento perfecto entonces según el Gita cuando hablamos de esta ciencia trascendental que Krishna expuso hace muchísimo tiempo a Viva Jvan y hace 5000 años atrás aproximadamente al propio Arjuna el Bhagavad Gita tal como es da una base filosófica fundamental que implica conocer nuestra identidad como almas espirituales como almas eternas indestructibles que existíamos antes de estar en este cuerpo y que seguiremos existiendo luego de abandonar el cuerpo presente y además de comprender esta identidad espiritual del ser el Bhagavad Gita da la oportunidad de que cultivemos virtudes trascendentales de que a través de la práctica de diversos procesos yogicos podamos adquirir cualidades de carácter que son propias de la persona sabia que son propias de la persona ecuánime que son propias de la persona que tiene un control de sí misma que son propias de aquella persona que está en una constante búsqueda filosófica de la verdad absoluta y que nos llevan a ser no violentos que nos lleva a ser compasivos que nos lleva a ser serenos que nos lleva a la búsqueda constante de conocimiento que nos lleva a la capacidad de estar más allá del honor y del deshonor de la alegría y de la tristeza y de todos los cambios constantes que caracterizan las dualidades del mundo material el conocimiento perfecto de nuestra identidad nos permite comprender quiénes somos en profundidad y nos permite elevarnos más allá de la idea del cuerpo más allá de la idea de la mente incluso más allá de la idea de la inteligencia para situarnos en el plano del ser y en la actividad propia del ser el yoga y en particular el bhakti yoga a partir del cual desarrollamos nuestras cualidades más elevadas y adquirimos virtudes trascendentales que ennoblecen el carácter de un bhakti yogi entonces al comienzo de hoy sosteníamos que queríamos esclarecer en el lenguaje filosófico que utiliza Shila Prabhupada el cual a veces tiene un sentido diferente al que se le da en el ámbito del habla cotidiana queríamos esclarecer filosóficamente en la terminología del Bhagavad Gita tal como es que entendemos por conocimiento perfecto entonces conocimiento perfecto es desde el tipo de lenguaje que utiliza Shila Prabhupada al traducir y comentar el Bhagavad Gita tal como es conocimiento perfecto es tener claro en sentido filosófico cual es nuestra identidad como almas espirituales es decir conocimiento perfecto implica entender que no somos el cuerpo que no somos la mente que no somos la inteligencia que no somos seres materiales que como almas espirituales somos eternos innacientes indestructibles y ese conocimiento nos libera de aceptar esas nociones relativas a nuestra educación en la familia a nuestra educación en el sistema educativo o a el proceso constante de incorporación de patrones propios de nuestra cultura ese conocimiento perfecto nos permite liberarnos de todas esas formas relativas familiares educativas o culturales respecto de la visión relativa del bien y el mal en el plano temporal que causan tanta dualidad en nuestra mente que causan tanta incertidumbre en nuestra mente y que nos mantienen en un plano que de actuar según el bien o el mal en sentido material más allá de la idea de bien o mal material que cada cual tenga pero siempre que nuestra idea de bien o mal sea material nosotros como almas espirituales si llevamos a cabo acciones con este cuerpo bajo la impresión del bien y el mal en sentido material siempre vamos a estar atados al ciclo del nacimiento y la muerte siempre vamos a estar condicionados dentro del samsara entonces quien realiza su verdadera identidad no es solamente en sentido teórico de aceptar como un concepto que somos almas espirituales sino que aquel que mediante la práctica del bhakti yoga logra esa captación intuitiva del yo como un ser espiritual trasciende la identidad material y trasciende la relatividad del bien y el mal que se derivan de esos valores materiales y evidentemente también se libera del ciclo de la reencarnación es decir una persona verdaderamente sabia aquel que sabe quien es no está atrapado por las dualidades materiales es decir el conocimiento espiritual el conocimiento perfecto nos libera de la ilusión nos libera de la ignorancia nos libera de maya es decir el conocimiento perfecto nos eleva más allá de todas las dualidades materiales porque el conocimiento perfecto nos permite saber quienes somos pero en realidad lo que eternamente somos el propio ser y ese conocimiento perfecto como describe Krishna en el capítulo 13 en el Bhagavad Gita en el texto del 8 al 12 se traduce en el hecho de poseer las más elevadas cualidades de carácter entonces la base de nuestro movimiento de Sankirtan en conciencia de Krishna son los libros de Shilaprabhupada es muy importante darles a las personas la posibilidad de leer estos libros de estudiar estos libros y de analizar estos libros porque el conocimiento perfecto no es únicamente cierta información material relativa o ciertas habilidades materiales temporales para desempeñar algún tipo de actividad en el plano condicionado el conocimiento perfecto está mucho más allá de todo eso y de ahí la importancia de compartir este conocimiento la importancia de acercarnos a este conocimiento mediante la lectura el estudio y la práctica de las enseñanzas de lo que dice Shilaprabhupada sobre todo a partir del análisis del Bhagavad Gita tal como es del Srimad Bhagavatam del Chaitanya Charitam y de tantas obras más entonces a partir de la lectura y el estudio de los libros de Shilaprabhupada podemos situarnos en el plano del conocimiento perfecto acerca de nuestra propia identidad como seres espirituales podemos mediante la práctica de un proceso perfecto de elevación espiritual como es el Bhakti Yoga cultivar las cualidades de carácter más elevadas y así alcanzar la perfección del estado de conciencia de Krishna Hare Krishna muchas gracias Am Tatsat bien saludos para Prabhu Ajaya Ragupati saludos también para Walter Taschini no estoy observando también saludos para Estela Rodríguez no estoy observando ningún comentario o ninguna pregunta así que gracias a todos gracias especialmente a Vishwa Mitra Prabhu a los administradores de esta comunidad a los oradores previos y también a todos los miembros de la comunidad que se encuentran presentes en estos encuentros Hare Krishna Om Tatsat